Técnicos Ya se cansaron ¡Vamos! ¡Vamos, trabajos! ¡Vamos! ¡Otra! ¡Sas duro! ¡Dale un cachetadón, pez! ¡Para que se desapendeje! Y el chino es? ¡Saca una regalí! ¡Mira, son tres! ¡Saca una regalí! ¡Saca una regalí! ¡Saca una regalí! ¡Dice tu nera! ¡Duro, Destroyer! ¡Duro! ¡Duro, Destroyer! ¡Duro, duro, duro! ¡Pues súbete, culero! ¡Duro, Destroyer! ¡Duro, Destroyer! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Arriba los rudos! ¡Quítate, pinche chino! ¡Estorbas, cabrón! ¡No les vayas a estorbar a la pared de enfrente, ojete! ¡Duro, niño, duro! ¡Pártale a su madre! ¡Ah, pero querían primera! ¡No me hagas de profeo! ¡No me hagas de profeo! ¡No te defiendes de nomás! ¡Vean, comadito, no me hagas! ¡Vean, su madre no te vayas! ¡No 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 te vayas! ¡Dale con fuerza, Tomajor! ¡Tú no te metas, pinche chino! ¡No te vayas! ¡Dale connie yhiro! ¡Veniel! ¡Eso! ¡Pártelo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Una! ¡No vas a partir en dos! ¡Está! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡M USDCAD! ¡Megeflame! ¡M yB los peñ filed! ¡Vean! ¡Vean! ¡Vean los peñnectos! ¡OCura! ¡érêtame a México! ¡Otra! ¡To que no le parSE! ¡Ese cabrón! ¿Por qué se puso un vestido de mujer? ¡Y arriba le rindas! ¡Quítate, pinche chino! ¡No! ¡Quítate, pinche chino! ¡Quítate, pinche chino! ¡Píqueme, píqueme! ¡Ay, toma! ¡Hay que entrenar más, toma! ¡Uno, dos, tres! ¡Vámonos, señor! ¡Páquate, pinche chino! ¡Súbete tú, pescado! ¡El chino está muy pendejo! ¡Páquate, pinche chino! ¡Páquate, pinche chino! ¡Vámonos, dos, tres! ¡Vámonos, dos! ¡Vámonos, dos! ¡Primer caída, señores! ¡Primer caída para el bando de Tomahawk! ¡Una! Siempre la misma mamada contigo, culero. Nunca avisas. Pero avisa, culero. ¡Lápagos de la lucha! ¡Lápagos de la lucha! ¡Lápagos de la lucha!